Música Tú con lápidos y puro se clavó en tu corazón Y hoy lloras, madre vos, fuerte vos Que nunca la grimeaste, que aflojaste a mi la muerte Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste Sin permiso en la parada Ya de ahora no haces a tarde, pues te duele la rodada Y aprendiste un poco tarde El guapo se vuelve cobarde Y no va a tener potencia cuando estás en el corazón Música Me ha confesado por el vapor de la bebida Paneado que no te importas ya la vida Y que antes de verla con otro y perderla Prefiere morir Y al comprobar que la ingrata burló tu cariño Sollozaba como un niño Que aprendió lo que sufrí Y hoy lloras, madre vos, fuerte vos Que nunca la grimeaste, que aflojaste a mi la muerte Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste Sin permiso en la parada Ya de ahora no haces a tarde Pues te duele la rodada Y aprendiste un poco tarde El guapo se vuelve cobarde Y no va a tener potencia cuando estás en el corazón Gracias Gracias